Serias críticas al sistema educativo actual hizo el exsecretario de Educación y rector del Colegio Nacional Loperena Gonzalo Quirós durante su intervención en el debate de control político que sobre el tema desarrolló la Asamblea del Cesar. Quirós dijo, entre otras cosas, que la pandemia desnudó muchas debilidades y que la educación virtual entregada es un remedio, además que se necesita una plataforma educativa y que la conectividad es pésima. Las debilidades del sistema educativo del departamento del Cesar, incluyendo ahí en conectividad, yo creo que es el puesto 29 entre 30. Es más, aquí en Medudupar se hacen los contratos de la conectividad a los colegios casi que en el mes de octubre y se hacen con una velocidad de peso nomás para los colegios. En el tema de dotación de computadores, por decir algo, y pongo el caso de Loperena, los últimos computadores nos los dio el gobernador Luis Alberto Monsalvo en su primera administración. Es decir, que tienen ocho años, ya están obsoletos. La velocidad de los programas de hoy son más pesados, necesitan más velocidad. Estoy hablando del colegio Loperena en este caso. El tema de la conectividad, yo que tuve la oportunidad de ser secretario hace rato en el departamento del Cesar, iniciamos ese proceso, pero afortunadamente no se tiene continuidad en esos programas. Entonces se dejan las cosas tiradas y cada vez va creciendo la debilidad en esa parte. Hoy en día se está haciendo, es un remedio de educación virtual, un remedio, porque la educación virtual no es darle un correo a los alumnos para que los alumnos manden las guías y que después el profesor las califica o hay que irlas a recoger a tal parte. Eso no es educación virtual. Hace dos días hubo un debate parecido a este en el Consejo Municipal. Afortunadamente hay unos concejales que son ingenieros de sistemas y explicaron ante el secretario de Educación Municipal también, que es ingeniero de sistemas, qué es una educación virtual y qué tipo de herramientas se necesitan para tener una educación virtual. El departamento del Cesar puede adquirir una plataforma educativa para ponerla a disposición de todos los colegios del departamento del Cesar. Una plataforma educativa, como lo tiene Medellín, como lo tiene Envigado, como lo tiene otros municipios de Antioquia. Gracias. Gracias.